Hola, ¿cómo están ustedes? Ayer no hice live porque no tuve tiempo. Además me sentía extrañísima de toda esa máquina que les conté. Me agarró un picazón que me pica todo el cuerpo, pero en forma desesperante. Y tengo como si fuera piel de gallina, como continuamente, como una piel de gallina. Bueno, ¿cómo están ustedes? A ver, si empezamos con esta internet que está rara. Ahí las voy bien, ahí las voy bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar sobre por qué nos importa lo que piensen los demás. ¿Cómo? ¿Qué importante? ¿Escucharon algo o no se escuchaba nada? ¿Se escuchaba algo o no se escuchaba nada de lo que estaba hablando? Bueno, estoy bien. Voy a traer agua. Estoy bien. Solo les estaba comentando que después de eso que me hice de la vitamina C, eso que me hice de la vitamina C, no sé, algún tratamiento que me hice, me agarró como un picazón que me picaba todo el cuerpo en una forma horripinante. Este, pero bueno, ya se me fue. Y tengo como si fuera piel de gallina, así como cuando te dicen algo que te mueve. Bueno, así. No sé qué es lo que, una cosa rara. Pero bueno, será parte de la desintoxicación. Hoy vamos a hablar del tema de por qué me importa lo que piensen los demás y qué importante es que no te importe. Bueno, les voy a decir una cosa. Una de las características más importantes de una persona que tiene alta autoestima es que no le importa la opinión de los demás. No vive para lo que los demás piensan, para nada. ¿Ok? ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque vos no viniste a este mundo a recibir alabos o que le encantes a todo el mundo. Vos lo que tenés que hacer es lo que tenés que hacer en tu vida, lo que es importante para vos, lo que es tu misión. Eso es lo más importante. En las comunidades latinas, los latinos, tenemos la tendencia a estar muy envueltos en la vida de los demás. Simplemente porque nos enseñaron a hacer eso. Y porque, obviamente, la internet se va y viene. A ver si ahora anda. Nos enseñaron a mirar a los demás todo el tiempo. Cuando, en realidad, como yo ya les enseño todo el tiempo, no hay tiempo para mirar a los demás. Cuando tenés que estar trabajando todo el tiempo con todos tus demonios internos, con todo lo que tenés que ir cambiando de vos misma, con tus objetivos en la vida. Porque lo único que podemos hacer para este mundo es cambiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros, somos un holograma. ¿Qué quiere decir un holograma? Estamos todos interrelacionados. Todos estamos interconectados. Somos una unidad. Entonces, lo que hagas tú va a afectar a todo el mundo. Y lo que haga yo va a afectar a todo el mundo. Es decir, todos participamos de este holograma. ¿Qué quiere decir? Que todos somos importantes. Que todos somos importantes. Si vos estás deprimido, mal, amargado, enojado, histérico, continuamente criticando a los demás, mirando a los demás, no te cuidás, no te amás, no amás a los demás, vos estás generando eso, estás trayendo eso al holograma. ¿Y qué quiere decir eso? Que eso es lo que vos estás trayendo al mundo, al mundo. Porque somos parte del mundo. Somos todos una parte. Entonces, no es importante, no es importante qué piensan los demás o escuchar lo que los demás dicen de nosotros, sino que lo único importante es que nosotros mejoremos como personas, para que podamos traer luz a este holograma en vez de oscuridad. Todos estos terremotos, todo esto que está pasando en el mundo, las que se quema, huracanes, etc. Todo esto viene de nuestros pensamientos. Entonces, nosotros co-creamos en conjunto todas las desgracias naturales que estamos teniendo. Entonces, si ustedes realmente quieren hacer un bien a la humanidad, trabajen en ustedes. Que venga alguien a decirte algo de vos. ¿Qué importa? Por favor, que te entre por un oído y te cedas por el otro. ¿Qué importa? Por favor. Para escuchar la opinión de una persona, esa persona tiene que ser una opinión educada. Una opinión educada. Una persona que estudió, ¿ok? Para dar opiniones. Que ha estudiado, ha hecho research, se ha sentado en su vida años y años a estudiar. Lo demás son opiniones. Son simples opiniones de personas que están hablando desde su perspectiva o desde su experiencia personal. Entonces, sinceramente, ¿en qué importa lo que piensen los demás? ¿Qué importa? No importa para nada. Para nada. Ay, me están llamando. Espérenme un segundito. Espérenme un segundo. ¿Sí? Sí. Sí, yo sé. A las cinco. ¿Cómo que a las tres? Era a las cinco, ¿no? Bueno, ahí voy. Ok, bye. Chicas, me olvidé de una cosa que tenía que hacer. Pero acá lo termino, ¿ok? Con ustedes. No importa la opinión de los demás, ¿ok? Ustedes se ocupan de cambiar ustedes, de mejorar ustedes como personas. Muchas gracias por toda la participación que han hecho. Muchas gracias por venir a los seminarios. Ya hoy se llenó el de Guadalajara, el de Monterrey está al tope, el de Rosarito está cerrado, el de los numerología está cerrado. Estamos muy bien avanzando y avanzando. Les agradezco muchísimo su confianza, que vengan hacia mí, que vamos a hacer este trabajo, vamos a cambiar el mundo juntos, ¿ok? Les mando un beso grande. Bye.